México ha sido la cuna de diversos grupos criminales que operan a nivel mundial y que son los responsables de enfrentamientos violentos dentro y fuera del país. Esta situación ha dejado a su paso diversas pérdidas de vida humana y una sociedad que vive en constante temor por su seguridad. Sin embargo, llega al punto en que un suceso se repite tantas veces que se genera cierta costumbre ante las noticias persistentes que tienen como nota principal enfrentamientos entre grupos delictivos, secuestros, robos, asesinatos, casos de corrupción, entre otros. Dichos problemas son el reflejo de una sociedad que se encuentra con la moral y esperanza perdida. La mayoría de los integrantes de estas filas delictivas provienen de sectores del país donde la marginación es eminente y la violencia a veces es el único medio de supervivencia que puede haber. El único pase a una vida mejor es arriesgando la propia integridad y para algunos ésta no tiene un precio con el que se puedan ver afectados. La delincuencia organizada ha existido desde tiempos inmemorables. Sin embargo, es a partir de los años 20 que el surgimiento de grupos delictivos en México comienza a hacer ruido entre las calles de la sociedad. Si bien es cierto, este inicio fue algo incomparable con lo que hoy se vive, no hay duda que los alcances han sido una inmensa repercusión. Pero, ¿cómo es que los grupos delictivos se permean dentro de la cultura? Bueno, todo tiene una historia que refleja en muchas ocasiones los deseos más vividos de una sociedad. Y es que hablando específicamente de México, podemos notar que el auge de los puertes que manejan los narcotraficantes han sido en las últimas décadas un estilo de vida que incluso se llega a admirar. Personas que pertenecen a grupos delictivos portan armas y pueden pagarse lujos extravagantes como casas, carros del año, joyas, animales exóticos, viajes a lugares parerizacos, son algunas de las muestras que se pueden tener a ser un arco en México. Aproximadamente en la década de los 80, los carteles comenzaron a resultar un problema incómodo para los encargados de seguridad nacional. Su principal mercancía se movía hacia los Estados Unidos. Eran la marihuana y cocaína las que hacían que las carteras de estas personas se engrosaran de manera desmedida. Los planteles que se llegaban a encontrar en los cerros de Sinaloa estaban bien elaborados. ¿Pero quiénes se encargaban de realizar dicha labor? Bueno, nada más y nada menos que personas de escasos recursos. Eran contratadas para realizar esta labor larga y pesada, a cambio de una paga exuberante que en otro lugar no hubiesen conseguido. Básicamente, el narco los sacaba de pobres. Les daba el paso hacia una vida más digna. Los carteles más destacados en los años 80 fueron el cartel de Guadalajara, el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, cuya estructura era fuerte y contaba con el respaldo de algunos actores políticos que se veían beneficiados con grandes aportes económicos, provimientos del crimen organizado. ¿Era dinero sucio? Sí, pero qué importa. Si no lo hago yo, alguien me quitará el lugar. Y así fue que incluso uno de los narcotraficantes más peligrosos de nombre, Miguel Ángel Félix Gallardo, tuvo un protector político exgobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Ellis, quien fuera traicionado por su protegido años más tarde. Esta relación política entre delincuentes y mandatarios denota una imagen aún más fuerte, ya que ahora no solo se habla de dinero, sino también de una estrecha fuente de poder. Y si juntamos poder y dinero, muy pocas personas llegan a resistirse. ¿Pero cuál es el precio que están destinados a pagar algunos ciudadanos? Bueno, la mayoría de las personas que engrosan las files del crimen organizado provienen de familias desintegradas y con desórdenes emocionales, que quizá no les permiten ver con claridad el precio de su vida en sí. Una vez que alguien entra en el círculo de la delincuencia, pocas veces sale comida. Pero eso queda de lado cuando la necesidad de pertenecer a un círculo social, que además les brinda las posibilidades económicas que buscan, puede subsanar esa búsqueda de identidad que tanto anhelan, así que se ven cegados por dichos pensamientos y logran ser engañados por la imagen que se proyecta del narco en México. Uno de los personajes que más revuelo ha causado en la sociedad mexicana es Joaquín Guzmán Loera, ahí es el Chapo Guzmán. Dicho personaje ha causado un gran interés por diversos sectores de la sociedad, especialmente de jóvenes. Su figura ha sido objeto de creación de su propia serie biográfica en servicios de streaming y televisión abierta. Al analizar el impacto que tienen los grupos directivos en la sociedad, nos podemos dar cuenta que estas figuras incluso son más admiradas y respetadas que aquellas que se han dedicado a proteger a la sociedad de ellas. En 2014 surgió en Michoacán un grupo de ciudadanos dirigidos por el doctor Mireles, cuyo fin era proteger a la sociedad michoacana de los abusos de los narcotraficantes. En ese caso, el principal foco era evitar a los llamados templarios. Estas organizaciones buscan proteger a los ciudadanos, pero al ser ciudadanos, algunas autoridades se han pronunciado en su contra, ya que les bloquean el acceso a los beneficios de algunas autoridades reciben del crimen organizado. Es preocupante la uso de las poblaciones que cuentan con grupos de autodefensa, porque son el reflejo de la poca confianza depositada en las autoridades. Gracias. 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 Gracias.